Hola a todas, bienvenidas a mi canal. Sé que tu tiempo es oro, así que vamos al grano. ¿Cuántas veces te has visto sobrepasada porque has dicho que sí cuando realmente lo que querías era decir que no? Sé que te suena, ¿verdad? Hoy vamos a hablar del arte de decir no y cómo esto puede ser una herramienta de empoderamiento para ti que tienes muy poquito tiempo y estás muy limitada para hacer las cosas que realmente te importan. Por cierto, mi nombre es Sara y mi misión es ayudarte a simplificar tu vida para que puedas dedicar tu tiempo a las cosas que realmente te importan. Por favor, suscríbete para aprender a llevar una vida más simple. Gracias. Nuestros antepasados hace miles de años vivían en pequeños grupos donde colaborar y estar unidos eran requerimientos vitales para poder sobrevivir. En este contexto, decir que sí a lo que te pedían podía significar más protección, más acceso a recursos y quizá incluso una posición social más fuerte. Por tanto, por motivos de supervivencia, nuestros cerebros han evolucionado para favorecer esta cooperación social. Por eso a veces decir que no nos da miedo porque puede significar a un nivel muy básico quedarnos excluidos de un grupo y como consecuencia poner en peligro nuestra supervivencia. Además, en términos evolutivos, sabemos que las mujeres han sido tradicionalmente las cuidadoras. Se esperaba que las mujeres fueran las encargadas de mantener la armonía en la unidad familiar y eso a menudo implicaba tener que anteponer las necesidades de los demás a las propias. Esta evolución social podría haber creado una presión evolutiva adicional para las mujeres, especialmente las madres, para que encuentren difícil decir que no. Pero nuestras vidas han cambiado drásticamente. Tenemos un cerebro de 35.000 años de antigüedad viviendo en un ambiente que cambia continuamente. Por eso decir que no va en contra de millones de años de programación evolutiva. No saber decir que no tiene un montón de consecuencias en nuestra vida. Al final acabamos asumiendo más responsabilidades de las que podemos gestionar. Y esto tiene consecuencias psicológicas porque crea agotamiento emocional y tenemos menos tiempo para nosotras mismas. También tiene consecuencias físicas como estrés y la falta de energía, etc. Y además tiene un impacto en nuestras relaciones personales porque al tener esa presión podemos desarrollar resentimiento y tensión con nuestra pareja y con otros miembros de la familia. Para mí una de las cosas más preocupantes es ser un ejemplo para mi peque. Creo que si no sabemos decir que no estamos estableciendo este precedente para nuestros hijos. Les enseñamos que nuestras necesidades siempre tienen que ir después de las de los demás. Y esto no es una lección saludable. Y por último tiene un efecto importante en nuestra autoestima porque crea sentimientos de no ser suficiente. Cuando no podemos con todo acabamos pensando que no somos lo suficientemente buenas y además nos hace sentir que estamos perdiendo el control. Para poder aprender a decir que no primero tenemos que entender que decir que no no es ser egoísta ni maleducada, es poner límites. Poner límites es súper importante para tu bienestar pero también lo es para mantener un equilibrio en las diferentes áreas de tu vida. Ya sea tu vida laboral, familiar o incluso emocional. Imagínate que los límites son como las paredes de tu casa. Si no tienes límites o paredes cualquier persona o cosa puede entrar y alterar tu paz y tu orden interior o exterior. Cuando pones estos límites estás enviando un mensaje claro a todos los que te rodean sobre lo que estás dispuesta a aceptar y lo que no. Y esto te empodera y te devuelve el control de tu vida. La sensación inmediata de poner límites es ese alivio y esa liberación esa sensación de quitarte un marrón de encima. Pero a medio y a largo plazo los beneficios incluso son mayores porque te dan más tiempo para ti reducen tu estrés y te ofrecen un mayor enfoque en tus propias necesidades y objetivos. Además estás enseñando a otros a respetar tus necesidades personales. Aquí es cuando ves que tu familia empieza a valorar tu tiempo y tu espacio y aprenden a respetar lo que tú necesitas. Poner un límite no tiene que ser nada dramático puede ser algo muy sencillo. Por ejemplo, estás en medio de tu plan de limpieza en tus 20 minutos de limpiar el cuarto de baño y viene tu peque y te dice que tiene muchísima hambre y que quiere un snack. Puedes poner un límite muy fácil diciendo cariño, ahora mismo estoy limpiando voy a tardar 10 minutos en 10 minutos te preparo el snack. En vez de dejar todo lo que estás haciendo lo que vas a hacer es terminar y después vas a preparar ese snack para tu peque que no se va a morir de hambre en 10 minutos. Otro ejemplo de un límite es ponértelo a ti misma es poner un temporizador para hacer ciertas tareas o decidir que a partir de cierta hora no vas a hacer nada relacionado con el trabajo o con la casa. Por ejemplo, yo a partir de las 8 y media no hago nada. El problema es que decir que sí es un hábito. Como ya sabemos, tenemos un cerebro que está preprogramado para decir que sí y además es posible que hayamos crecido viendo un patrón que nos ha condicionado a pensar que decir que sí es la respuesta correcta siempre. Y esto significa que hemos caído en un hábito. Cuando alguien nos pregunta o nos pide algo nuestra relación nuestro reflejo condicionado es aceptar todo lo que nos piden sin pararnos a pensar si realmente queremos o podemos hacerlo. Actuamos de forma automática ante cualquier petición ya sea de tu jefe, de tu pareja, de tus hijos o de tus amigos. Y al final respondes que sí. Romper con este sí automático es muy importante porque si no acabamos sobrecargadas, estresadas y perdemos el control de nuestro tiempo. En cambio, lo contrario ocurre cuando empezamos a romper este patrón. Es decir, cuando nos paramos a pensar y no decimos que sí automáticamente. Empezamos a ganar más tiempo, a reducir nuestro estrés y aumentamos nuestro bienestar emocional. Esto lo podemos ver en muchos aspectos, desde nuestras relaciones laborales hasta nuestras relaciones familiares o personales. Un ejemplo que nos puede suceder en nuestro día a día y que a algunas nos pasa a veces es que si estamos haciendo algo y de repente oímos esa vocecilla de nuestro pequeño diciendo ¡MAMI! ¡No encuentro las botas de fútbol! Dejamos todo para ir a ayudarle a buscarlas. Es decir, dejamos de hacer lo que estamos haciendo para decir que sí a las necesidades de los demás. En ese momento te animo a que te preguntes ¿Tengo que dejarlo todo ahora? O puedo decir ¡Cariño, te las he dejado en tu habitación! ¡Búscalas tú! Un no a tiempo puede ser una verdadera bendición. A veces tenemos miedo de que si decimos que no se nos vea como personas que somos negativas y que esto luego nos cierre puertas en el futuro. Pero en realidad es todo lo contrario. Puede ser una forma de abrir puertas a un sí mucho más grande en nuestra vida. Vamos a ver por qué. Como hemos establecido antes decir que no no es un acto de egoísmo sino que es un acto que nos ayuda a establecer límites en nuestra vida. Sin duda nuestro recurso más valioso es el tiempo. Tenemos 24 horas al día y no importa lo que hagas ese tiempo no se va a extender. Cada vez que ofreces un sí estás quitando un poco de ese recurso que te deja menos tiempo para ti y para lo que realmente te importa. Un no pequeñito aquí y allá está creando una serie de síes que son mucho más grandes y significativos a lo largo de tu vida. Imagínate que ya estás en casa y que estás en medio de tu rutina preparando tu cena lidiando con los peques y te llama esa amiga que siempre llama para quejarse o para cotillear y que no te aporta nada positivo. Decir que no a esta conversación te va a ayudar a que tu tarde vaya bastante mejor y te va a acercar a tus metas que es pasar una tarde tranquila con tus peques en casa por ejemplo. Incluso estos 20 o 30 minutos que te quita esta conversación los puedes dedicar a otras cosas como avanzar en uno de tus objetivos personales. Vale, pero ¿cómo decimos que no? Sin atascarnos, sin sentirnos culpables por hacerlo y sobre todo sin ofender a la otra persona o hacerlo sentir mal. Aquí os dejo tres estrategias prácticas. La primera es la técnica del sándwich. Es una forma de comunicar un no entre dos afirmaciones positivas. Primero comienza con algo positivo o un reconocimiento hacia la otra persona. Luego suelta el no de manera clara y directa y finalmente cierra con otro comentario positivo o una alternativa. Imagínate que tu hijo te pide que juegues con él justo cuando estás en medio de una tarea importante. Podrías decir me encantaría jugar contigo pero ahora mismo no puedo. ¿Qué te parece si jugamos después de cenar? El segundo es el método del tiempo para pensar. Es el acto de darte permiso para pensar antes de dar una respuesta. Por ejemplo, si te piden algo y no estás segura simplemente di que necesitas un poquito de tiempo para pensarlo y esto te va a dar el espacio para considerar si realmente puedes o quieres hacer lo que te están pidiendo o incluso para pensar una manera de decir que no. Si en el trabajo por ejemplo te piden quedarte unas horas extra y sabes que esto te va a desequilibrar un poco puedes decir necesito revisar mi agenda y hablarlo con mi familia te puedo confirmar mañana. La tercera es la estrategia del no es no y esta es la habilidad de decir que no sin sentir la necesidad de justificarte. Es simplemente decir no de manera educada pero firme sin dar muchas explicaciones. Por ejemplo si una persona que conoces te pide un favor que realmente no puedes hacer simplemente podrías decir lo siento no voy a poder ayudarte en esta ocasión. Como siempre muchísimas gracias por tu atención si te ha gustado este vídeo te animo a que te suscribas y nos vemos a la próxima. Muchas gracias.